Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el mes de julio de juegos completados Ya sabéis, este vídeo que hago mensualmente para deciros un poco la opinión de los juegos que me he pasado este mes Y como siempre digo, son juegos que me he pasado al completo, no juegos que he jugado así esporádicamente Así que nada, vamos a empezar con la lista para que no se haga demasiado largo Os voy a poner aquí, he cambiado un poco el formato, vale, os voy a poner una pequeña pegatinita aquí arriba, por aquí Donde veréis todos los juegos que he pasado, así que ¡pum! Vale, perfecto Entonces empezamos con Titanfall 2, ya subí el platino de Titanfall 2 Es un juego que yo me lo compré porque estaba muy barato Según había escuchado la campaña era bastante, bastante buena, o sea, les había gustado a la gente Y son gente que, bueno, la primera entrega no les gustó demasiado Entonces dije, mmm, si no les gustó la primera entrega y la segunda sí Es que hay ahí un juego bastante interesante Entonces me lo compré por 6 euros o 7, no me acuerdo cuánto era Y la verdad que, impresionante De los mejores FPS que he jugado en los últimos años Increíble lo rápido que es, increíble Lo ágil, lo... no sé, me encantó Me encantó y el multijugador no jugué mucho porque ya sabéis que no juego mucho multijugador Pero es increíble, me lo pasé pipa en las partidas que jugué La verdad que súper, súper... a mí me gustó mucho el juego, o sea, me gustó muchísimo Y nada, saqué el platino y la verdad que es un juego muy recomendable Y más si encontráis a esos precios que menciono, ¿no? O sea, pues 6, 7, 10 euros Si lo encontráis, probadlo si os gustan los FPS El segundo juego que me pasé el día 8 Bueno, el día 8 terminé de pasármelo Sombras de Guerra Ya sabéis, la continuación de Guerras de Mordor Bueno, bueno, yo me lo compré con muchas esperanzas O sea, ya sabía que era un poco continuista En el sentido de que, bueno, no iba a traer muchas, muchas cosas nuevas Y esas cositas Pero, joe, la verdad que muy, muy repetitivo O sea, muy repetitivo Y eso que la primera me gustó muchísimo el primer juego, ¿eh? Y me saqué el platino y todo, o sea, es que me gustó muchísimo Aunque también era un poquito repetitivo el sistema Nemesis y tal Pero este segundo juego, uff En algunos sentidos Hay algunas cosas muy buenas O sea, pero es que tienen cosas muy buenas Pero es que luego, no sé A la hora de jugar Se hace como que todo es igual No sé, la sensación No lo sé por qué No sé por qué, pero se hace muy igual todo el juego Entonces, ya os digo Si os gustó el primero, seguramente os gustará Pero a mí me gustó el primero Este me ha gustado Pero se me ha vuelto un poco como Jugar al primero, no sé Y situaciones muy repetitivas Ahora sí, ahora sí Tengo que avisar Que en julio Me parece que ya han metido el parche Metieron un parche donde eliminaron ya los micropagos por completo Cambiaron algunos ajustes del juego Entonces, igual con esos ajustes Con esos cambios de ajustes y tal Igual se ha vuelto más balanceado Y el juego está mejor y menos repetitivo Puede ser, ¿eh? Yo estoy hablando de antes del parche Entonces, tampoco me hagáis mucho caso en ese sentido Porque no he jugado con el parche puesto Era un juego que quería sacar el platino Pero visto que no, buf No me atraía demasiado Para estar todo el rato haciendo lo mismo Dejé el platino de lado Y... Y listo No, tampoco me compliqué Demasiado El siguiente fue Lego Dimensions Un juego que... Bueno, ya sabéis que siempre juego con mi pareja en cooperativo Eh... Y bueno De los Lego Ya sabéis que siempre digo que me encantan los Lego Ya sé que son muy continuistas Son muy iguales Ta, ta, ta Pero... Eh... Siempre me gustan Lo que pasa que este Lego Ya lo comenté cuando subí el vídeo del platino Que por cierto el ticket de la derecha es que tengo el platino Eh... Ya lo comenté Eh... Es que... Solo hay tres personajes para jugar De base Luego si compras los DLCs Pues hay más Pero me refiero que... Pero de base solo hay tres personajes Y una de las cosas que me gusta de Lego La primera El completar a 100% el juego Cosa que no puedes Hacer en este juego Ya que necesitas los DLCs Primer fallo Y el segundo sin duda Que me encanta la variedad de personajes que hay en los juegos ¿No? Coges el Lego Marvel por ejemplo Y hay Un montón de personajes ¿No? Y... Y... El gustito que te da probar todos esos personajes Pero bueno Solo tres personajes Para mi ahí la cagaron un poco Pero bueno El juego no es malo Pero si que Entre que no puedes conseguir 100% Y no puedes Eh... Eh... Usar más personajes que tres Pues bueno Se hace un poco Se te quita un poco La cosa del ego Pero bueno Ya tengo el platino Pasé el juego Y... Pues bien El siguiente fue de Zelda The Wind Waker HD Ya sabéis que este juego Me lo pasé un montón de veces En mi infancia Cuando salió en Gamecube Ya lo he comentado en varios vídeos Me compré la remasterización Cuando me compré la Wii U Y todavía no había jugado Porque bueno Tenía juegos nuevos Que todavía tenía que jugar Pero la cosa es que Bueno En el Lego Dimensions Dije bueno Ya terminaron más o menos Los juegos que quería jugar Voy a empezar este Y bueno La cosa fue que empecé Empecé Seguí Me vicié otra vez Un juegazo tremendo Y... Y nada Pues... Pues eso Que me vicié mucho Y... Y me lo acabé pasando Muy muy buen juego Y muy recomendado Así que nada Tenerlo ahí en cuenta Porque es súper buen juego Eh... Luego me compré dos Que ya subí también el unboxing El Ken and Lynch 2 Dog Days Y el Doom 3 Ya comenté en el unboxing Que... Que bueno Yo recordaba que eran dos buenos juegos Y que los compré Porque bueno Pues tenía buen recuerdo Y quería volver a rejugarlos Y todas estas movidas ¿No? Eh... En el caso de Doom 3 Eh... Sí que... Un juegazo O sea Un juego muy muy bueno Me gustó mucho Además la duración Bastante bien la verdad O sea Que no era corto Ni nada Para ser un FPS tan rápido Y tal Bastante bastante bien Eso sí Estaba en inglés No sé por qué O sea Es raro que Los últimos juegos de Xbox Los retrocompatibles Están en inglés No sé Los que estoy jugando Es raro Igual Es el idioma de la consola No sé No sé por qué está ocurriendo Pero bueno Da igual Eh... La cosa es que Doom 3 Bastante bastante bien La verdad Me lo pasé Súper divertido Y tal Y el Kane and Leech 2 Que tenía un recuerdo Bastante bueno Un desastre O sea Madre de Dios A ver La idea de la cámara La de que la cámara Sea como alguien Que está grabando por detrás Me mola O sea La idea me mola Y de hecho Es una de las cosas Que se me habían quedado En la mente De decir Ostras Cuando jugué a Kane and Leech 2 Me acuerdo de la cámara Como era como Que te graban Y tal Y me acordé de eso Y cuando te acuerdas De un detalle en concreto De un juego Siempre está bien Que te hagan recordar Ese juego Porque hay juegos Que pasan Sin pena ni gloria Ahí en tu mente Y se te olvidan Y ya está Pues este Se me había grabado Por algo Por la cámara Pero joder Volviendo a jugarlo Madre de Dios Casi me da Un ictus Pero tú sabes Que mareo O sea La cámara un mareo Caídas de FPS Constantes Y luego Bueno Las situaciones Bastante repetitivas No sé A ver El juego Podía haber sido Mucho más O sea Podía haber sido Mucho más Las bases Están ahí Y se podían haber Mejorado muchísimo Para dar Un resultado Mucho mejor Y la verdad Que estos son De los juegos Que yo recordaba Bastante bien Y que volviendo A jugarlos Era un recuerdo Nostálgico Puro Porque Porque no La verdad Que no No recomiendo Jugarlo Porque es un poquito Sin más Luego jugué Un juego Me lo pasé Un juego Que tiene Muchísima Muchísima Fama Y que tenía Muchas Muchas ganas De jugarlo O sea Que era el Perfect Dark Zero Yo tengo Del Rare Replay Ya sabéis Este Cúmulo de juegos Que tienen Para Xbox One Que es un Un juego Pero con varios juegos Antiguos De Rare Y me lo jugué De ahí El Perfect Dark Zero Y la verdad Que una decepción Madre mía Pero Muy mal O sea Yo tenía En mente La gente Hablaba tan bien Del juego Que dije Mega Voy a jugarlo ya Voy a jugarlo ya Y Y la verdad Que A ver Tiene cosillas Pero Pero Es como que Quiere abarcar Muchas cosas Y no abarca Ninguna La verdad Que es un juego Bastante Decepcionante No sé No me No me acabo De convencer Pero bueno La verdad Que otro Otro juego Por lo menos Que juego Otra Otra de esos juegos Míticos Que se han quedado Ahí En el Como Yo que sé En el legado De los videojuegos O por decirlo de alguna forma Pues Pues ya lo he jugado Y la verdad Que no me ha gustado Eso sí La gente habla muy bien Del multijugador Que no sé cómo será No he jugado Y yo he jugado En modo campaña Pero bueno En modo campaña La verdad Que no No me gustó mucho Y por último Que me he pasado Ahora mismo Digo Ostras Voy a meterlo Dentro del mes de julio Y me he pasado Ahora mismo Es el Batman Arkham Origins Blackgate Este juego Este juego Es como la precuela Del Batman Arkham Origins Vale Y bueno Nos sitúa En el Complejo Blackgate Que es una cárcel Vale Y nada Ahí se escapan Tres individuos Que son el pingüino El joker Y el Eh Y máscara negra Me parece que es Y tenemos que Tenemos que Atraparlos Y todas esas cosas Vale Entonces Es un juego De 2,5D O sea Scroll lateral No es un juego Como los Arkham Normales Y salió en PS Vita La verdad que La La remasterización Por decirlo de alguna forma O un port O no se Bueno Es que la cosa es que Desde PS Vita Que es el juego Original de PS Vita La verdad que Hay mucho cambio gráfico Al Al juego de De PC O PS4 Me parece que salió también No se Yo he jugado en PC Y hay mucho cambio gráfico Y la verdad que En ese sentido La mejoría es Increíble O sea Súper buena O sea Se nota mucho Mucho cambio Aun y todo No está al nivel De los Batman Arkham O sea Gráficamente No está a su nivel Pero tiene cosas buenas Y tiene cosas malas La primera mala Es que El combate Es súper tosco O sea Súper tosco Tú juegas a los Arkham Y funciona todo perfectamente O sea Va todo como cuadrado ¿No? Y cuando juegas a este Es como que Batman tiene un pequeño lag O sea No se Le das al botón Y es como que Tarda mucho en reaccionar No se Es una sensación ¿No? Y por si acaso Dije Voy a jugar a los anteriores Arkham Por si igual es cosa de mi ordenador Que igual va con lag O lo que sea ¿No? Y no, no Jugué al Arkham Knight Y no, no Es que no es Ni la máquina Ni nada Sino que es Cosa del juego O sea Que tiene un pequeño Como retardo O no se Es como lento Batman No, no, no No se La cosa es que El combate se nota Muy tosco No se Luego la otra cosa es que Ganan mucho tiempo O sea Rellenan mucho tiempo El juego En mandarte de una punta A la otra Del mapa Venga Vete pa' aquí Vete pa' aquí O sea Es que Y claro De una punta a otra Igual te pasas 10-15 minutos O 20 O yo Que se Lo que sea Y la cosa es que Rellenan mucho contenido Con eso Entonces Eso tampoco me ha gustado O sea Pero el juego en si El tipo de juego que es Me gusta mucho O sea A Batman le viene perfecto Pero Eso de Rellenar Misiones así Mandándote de una zona Para otra Y el combate Hay que mejorarlo Pero bueno Es un juego que Os recomiendo a todos Además yo me lo pillé Super barato De hecho Me pillé todos los Batman de PC Creo que eran todos En un bundle Me parece que era No sé Super barato O sea Estaba super barato Y la verdad Que como experiencia Está bastante bien He tardado unas 8 horas En pasármelo Así que Así que bueno Os recomiendo a todos Jugarlo Así que nada Estos son los juegos de julio La verdad que no pensaba Que iba a pasarme Muchos juegos este julio De hecho tenía Pensado Pasarme Titanfall 2 Sombras de guerra Y si llegaba Un Lego Dimensions Pero bueno Ya veis que Se me fue en la cabeza Un poco en julio Así que nada Espero que os haya gustado Esta lista Veremos en agosto En agosto en principio No tengo muchos juegos Que pasarme Si que quiero pasarme Quiero El Spider-Man Shattered Dimensions Igual El Ultimate Igual Y después También estoy jugando En cooperativo Al Super Mario Bros. U De Wii U Así que bueno No sé si me pasará Un juego Dos, tres Lo que sea O sea Iré compaginando Como siempre Pues con el trabajo Si me da más tiempo Pues me da más tiempo Si me da menos tiempo Pues me da menos tiempo Pero la cosa Y lo importante Es que entre yo En septiembre Libre de juegos Que tenga que jugar Eso es importantísimo Porque viene Spyro La trilogía Viene Tomb Raider Y viene Spider-Man Dios Spider-Man Que ganas le tengo Que ganas le tengo Así que nada Os dejo con este vídeo Ya sabéis un like Favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós